Uno de los grandes retos que tiene la Ciudad de México es el relacionado con el diseño e implementación de estrategias para erradicar los altos índices de corrupción. Actualmente, las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen el 99.8% del total de empresas existentes y generan más del 70% de los empleos en México, conforme a los diversos estudios, resultan ser las más vulnerables a actos de corrupción y sobre todo a autoridades, como ya lo vimos en la administración anterior, en donde derivado de ciertas lagunas o de una carga burocrática, pues se veían afectadas por todos los trámites que tenían que hacer y muchos sellos de difícil cumplimiento, que incrementan además la posibilidad de actos discrecionales y opacos. Y como lo dije, basta ver el ejemplo de quienes nos antecedieron en esta administración. Es inminente la elaboración de una ley de establecimientos mercantiles construida bajo el principio de máxima simplificación administrativa, transparencia, eficiencia y principio de buena fe, que garantice no sólo a las personas titulares de los negocios, sino también a los usuarios y consumidores de estos, que tengan certeza jurídica y que salvaguarde en todo momento por su integridad física. Nuestro marco actual fue publicado en el 2011. No obstante, en estos nueve años no ha existido un ordenamiento que regule eficientemente la totalidad de los establecimientos mercantiles, como es el caso del funcionamiento de los estacionamientos públicos que todas y todos padecemos. Los centros de espectáculos, los estadios, por ejemplo, el sistema de seguridad, entre otros, los estacionamientos públicos, generando espacios propicios para la corrupción, la promoción de la informalidad, la discrecionalidad, que no obstante, ahora corregimos con la presente iniciativa, la cual retoma aspectos importantes de las leyes anteriores, pero también se armoniza con las nuevas atribuciones de las alcaldías y las diferentes leyes emitidas hasta ahora en este Congreso. De la presente propuesta se destacan algunos puntos relevantes. Una nueva clasificación de documentos para legal funcionamiento de los establecimientos mercantiles, obteniendo para los de bajo impacto declaración de apertura, los de impacto vecinal, un permiso y los de impacto zonal, una licencia de funcionamiento, diferenciando claramente las características y requisitos que debiese cubrir cada uno de ellos. Se rescata el principio de buena fe de las personas que deseen realizar un trámite para aperturar un establecimiento o, en su caso, para su revalidación, resaltando que en caso de que dicho principio se transgreda, las autoridades entonces puedan corroborar dicha información y, en su caso, suspender de manera inmediata los establecimientos mercantiles que no cumplan con ello. Se incorpora como establecimientos de impacto zonal aquellos con giro de presentación de manera permanente de eventos artísticos, musicales o deportivos, a fin de determinar con el vacío legal en el que se encuentra, por ejemplo, el Estadio Arena Ciudad de México, el Foro Sol o el mismo Palacio de los Deportes. Se mantiene el sistema de seguridad. No obstante, se elimina el Consejo de Evaluación de Riesgos por resultar inoperante, reforzando que todo establecimiento de impacto zonal deberá contar con las medidas necesarias para salvaguardar en todo momento la integridad física de los usuarios, estableciendo un sistema cerrado de videocámaras que deberá estar conectado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se establece la obligación de implementar programas de verificaciones anuales de forma coordinada entre las alcaldías y el INVEA, específicamente para los establecimientos de impacto zonal y vecinal. Se prohíbe la realización de concursos y entrega de premios por tomar la mayor cantidad de bebidas alcohólicas por resultar altamente imprudente. Se señala a las pulquerías como establecimientos de impacto vecinal a fin de colocarlos en una condición de competitividad para preservar dicha tradición, además de contar con el debido permiso emitido por la Secretaría de Salud. Se señala como giros de bajo impacto a aquellos que presenten el servicio de venta de animales de compañía, condicionando a que cuenten con espacios idóneos que garanticen el integral bienestar de los animales de conformidad con la normatividad aplicable en la materia. Se regulan a los establecimientos mercantiles que ofrezcan el servicio de galerías de arte y los centros culturales, los cuales deberán contar con autorización por parte de la Secretaría de Cultura para confirmar que únicamente se dediquen a promover la cultura, además de estar considerado como un establecimiento de impacto zonal con la posibilidad de vender bebidas alcohólicas. Se regula el servicio de estacionamientos abrogando el reglamento de 1991 que está obsoleto, el cual fue emitido por nuestra antecesora Asamblea de Representantes y mandatando que cuando el servicio se preste por una sola hora, sólo se cobrará completa la primera y a partir de ella el servicio se cobrará por fracciones de 15 minutos, además de facultar de conformidad con lo establecido a la Constitución Política de la Ciudad de México a las alcaldías para establecer las tarifas, las cuales deberán estar debidamente unificadas. En este momento, el mismo sentido se abrogará lo referente a la Ley de Movilidad por ser contradictorio a la Constitución local. Se faculta la Secretaría de la Contraloría General para que a través de sus contralorías internas inicien procedimientos de afirmativa ficta en caso de omisión por parte de los servidores públicos, así como para iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa en caso de ser necesario. Finalmente, las sanciones por incumplimiento se incrementan contemplando multas hasta dos millones de pesos para los establecimientos de impacto zonal y la clausura permanente en caso de que no cuenten con las medidas de seguridad que garantice la integridad física de los usuarios. Todas estas propuestas tienen como objetivo beneficiar a las personas titulares de los establecimientos mercantiles, así como a sus usuarios, mediante la existencia de un marco regulatorio simple, ágil y que garantice la certeza jurídica, así como la integridad física de los usuarios. Nosotros tenemos esa responsabilidad de dotar los ordenamientos jurídicos y que estos sean sencillos, eficientes y congruentes a la realidad que hoy en día vive nuestra ciudad, los cuales permitan a nuestros habitantes ejercer plenamente todos sus derechos y al mismo tiempo cierren espacios para la corrupción que tanto ha dañado a esta ciudad. En virtud de lo anteriormente expuesto, le presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se abroga la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y se expide la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. Es cuanto, querida diputada presidenta. Gracias, diputada. Con fundamento no dispuesto por los artículos 32, fracciones segunda y trigésima, diputada Varela. Gracias, diputada presidenta. Si preguntarle por su conducto a la diputada Morales, si me puede suscribir a su iniciativa. Acepta. Acepta la diputada. Gracias. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones segunda y trigésima de la Ley Orgánica 84, 85, 86, 94, penúltimo párrafo y 187 del reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción íntegra en el diario de los…